Ok, esto es en YouTube, vloggeando para mi canal de YouTube y este es un vlog de la UCA. Yo iba a hacer un vlog más extenso, pero mi guagua llegando aquí se me calentó, entonces no bajó de mucho. ¿Y este es el primer episodio? El calentón y el aire como que empezó a fallar, dejó de enfriar. ¿Este es el primer episodio del vlog? No, no, este es el segundo. Ahí está Nilo, ahí está Espi. ¿Qué es lo que? Mentor. No, el tren. Y Edo al Gori. Empezamos el vlog así. Música Bueno, han quedado con el Gucci. Gucci ¿Qué es lo que es? Tú sabes que Estoy bloqueando, claro Estoy bloqueando La guagua se dañó, señores, te van a ver ahora Yo tuve que salir de la buca Porque la guagua está montada en una grúa Gracias al seguro Que no vamos a dar su nombre porque Están caminando Claro que no, coño Ven a la ahí Ven a la ahí la guagua Y nada Vamos a perrear ahora que hay un taller especializado De ella, vamos allá Ok, ya llegamos aquí ¿Qué es lo que es Primo? Llegamos aquí, mirenla ahí Esto es un taller especialista en jeep, ¿verdad? Aquí somos especialistas en jeep, ¿verdad? Lo mejor, mirenlo ahí 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 Bueno, esa es la que yo tengo Esa es la mina Mirenlo ahí Estamos aquí, el maestro Carlos ¿Está usted? Mi maestro, un placer ¿Todo bien? Bueno, pues ahí dejé la buca, bueno Creo que mañana hay que dar un viajecito para Santiago No creo que todo lo pueda editar hoy Porque también tengo un tema con la computadora Te digo, una computadora recién comprada Tengo un tema también con ella Hay que cambiar la batería y vaina Un tema, señores Pero estamos activos Dos mil años más tarde Bueno, lo último que yo dije fue Estamos activos, ¿verdad? Ok, contexto Rápidamente En el clip que has pasado Ustedes vieron que dejé la guagua en el taller, ¿verdad? Porque se había calentado La guagua la repararon Todo chévere, todo nice Yo he tenido un compromiso con el Dr. Samadhi En el Holmes, en Santiago Y camino para Santiago ¡Tarán! Volvió a dejarme la guagua ¡No! ¡No! Entonces aquí estamos Esperando la grúa de nuevo O sea que Van a volver a ver la guagua Subiendo la grúa Pero ahora Estamos después de Villa Altagracia Un chinchín antes de abonado O sea que nada Vamos allá ¿Qué fue lo que yo debí decirle a mi guagua? Hay que decirle guagua Calíndate cerca de una bomba O un parabol Porque estamos aquí En medio de la nada, mi loco ¡No! Ahí chévere, ¿qué es lo que es? ¡No! ¿Y qué? ¿Tú debes uno cojar, dos? Es que le debo un dinero a la gente ¿A quién? A mucha gente ¿Era? Por favor, no me cojones Pero por nada, señores Estamos aquí Mira, dile al excompañero tuyo Que él me dé uno ¿Cuál? ¿Tú dónde me vas a pagar Ese celular ¿Eso todo lo digas? Ese es Ale García ¡Ay, ay, ay! Y ahí Los camiones Nada Vamos a poner Netflix ahora aquí Hablamos ahora Tú tienes que salir del vehículo Porque están haciendo bullying Y es que esto es culpa mía ¿Por qué no es culpa mía? Si el mecánico la entregó Y yo le pregunto ¿Ustedes puedo viajar? Yo tengo que viajar Yo tengo que ir a Santiago Sacó a veces Y él me dice que sí, ¿verdad? Pues ya, conchale Estoy aquí frente a este lugar No sé qué es Creo que es una villa Algo así Y nada Creo que ahí viene la grúa Creo que esa es Vamos a ver Esa misma es Prova más lejos Dice ahí Vamos a montarla Vamos a montarla La van a subir ya La chichí ¡Uy! Vamos a ver que la suban ¡Uf! ¡Qué calor! Dios mío, qué calor Vamos allá Vamos allá ¡Bien pues! Vamos a subir ¡Hasta ya! ¡Gracias! ¿Qué se siente quedarse? ¿Qué se siente, no? Acostumbrado Nos fuimos ¿Esta fue la tuya para qué? Para que compre una villa ¿Quién quiere? El influencer Cómprate una guagua Oye, cada vez que venimos a Santiago O nos pone a pasar hambre La otra vez pasamos 4 horas de hambre Una vuelta Y mira ahora No podemos trabajar con este jefe ¿Qué pasó, Prito? ¿No quedamos? Se quedó la grúa Se quedó la grúa Ahí me pasó una vez No, pero se pichó la grúa No se quedó la grúa No se quedó el pichón Pero ahí, Dios libre Hablamos mal por ellos Otras mujeres ya No, las mujeres son por el bolsito ¿A qué están discutiendo sobre los hombres y las mujeres? ¿Están escuchando? ¿Por qué tú no lo ves? ¿Eh? ¿Por qué tú no lo ves? ¿Por qué en realidad hay lugar a los motinos? ¡Ah! ¡Es un hombre bueno! ¡Es un hombre bueno o una ciega! ¡Es un azaroso! ¡Es un hombre bueno en esta vida! ¡No! ¿Y por favor? ¡Es el que menos! ¡Ey! ¡Qué trabajo! ¡Qué bueno! Tú tienes un hombre Tú tienes un hombre Y ese hombre está con otra mujer ¿Verdad? Y ese hombre se deja a ti para irse con esa mujer ¿Qué le impide a ella de que él no le haga lo mismo que ella le haga lo mismo a él? ¡Es lo mismo! Que está con una cuernera Sí, va a decir lo mismo Entonces... ¿Uno está claro de eso? ¿Sobrellevalo? A mí me dan ganas de volverme a quedar y volver a llamarme a este tipo de la grúa para que vuelva y me recoja para que me dé consejo del amor A la mujer Ya hay tu hija de las mujeres ya Me voy a meter a pájaros, ¿por qué ustedes creen? No, no Muchachos, llegamos entonces Ahí es la chichi Nos la van a bajar Volvemos hasta aquí ¡Feliz día de la mujer para mí! Especial de Jeep ¿Y usted qué es lo que hace ahí? Me duelen los pies ¿Qué le dio el peso ahí de una vez para resolver eso? Dame cinco ya Quiero diez Yo quiero diez Quiero quince Cuéntalo ahora mismo Sigue jugando Jucca para que la gente vea Sigue jugando Jucca para que la gente vea ¿Eh? Sigue jugando Jucca para que la gente vea que... No sé de nada Esta de aquí es de rutina ¿Cuánto de aquí? Como siete Cherokee pero... No es que se dañan mucho Es que ellas andan pasando por aquí Ellas andan de paseo ¿no? Como siete ¿no? ¿Hay más en la calle? Porque aquí también lava Aquí la van Cherokee Entonces Cherokee ustedes también de ahí No daña que tanto Adiós Yo estoy en mi casa ya Yo estoy en mi casa maestro Eh... Fuimos a comer Comimos pollo ¿Ven las rechecas? Ajá Pollo Comimos un par de cosas ahí Eh... Estoy en mi casa ya Deme banda Yo no voy a seguir grabando Yo luego estoy aquí ya Vamos a estar guapo ya La moneta Suscríbanse